¿Qué es el plan de operaciones? En todos los lugares donde va a estar el señor Leopoldo Fernández y la comitiva. ¿En qué hotel se alojará el señor Leopoldo Fernández? Él se está alojando en el Hotel Victoria en la avenida 6 de Agosto. ¿Cuántos efectivos policiales se está desplegando en este momento? El 100% de nuestro personal, estamos con más o menos unas 400 efectivos. ¿En el Hotel Victoria cuántos efectivos policiales hay? En el Hotel Victoria tenemos más o menos alrededor de unas 70 policías. ¿Por cuánto día va a ser la movilización, mi coronel? En realidad tenía que llegar el día de mañana, pero se ha adelantado la llegada del señor Leopoldo. Entonces tenemos cuatro días de trabajo. ¿Se garantiza la seguridad para el señor Leopoldo? Así es, al menos tenemos todo organizado, todo previsto para la llegada y la estadía del señor Leopoldo Fernández. ¿La infección ocular cómo está? Y esperamos que no pase nada. Coronel, usted ha señalado que hacía falta implementos de seguridad todo ello hace tiempo atrás. ¿Se ha cumplido con esto? Medianamente se ha cumplido, pero estamos todavía con deficiencias. Coronel, ¿qué cantidad de efectivos de La Paz están llegando? De La Paz solamente está viniendo el grupo de custodia. Creo que son, si no me equivoco, alrededor de unos 10 personas, nada más. ¡Gracias!